Sobre todo, ¿no? Claro que sí, ya está Aguirre Está parado ahí Tapia Saca largo a Aguirre Largo, largo, largo ¿Para quién? Para el arquero Terán Que mete con los pies Viene la pelota de aire Murillo de cabeza Ya la baja Sandoval Se la pide Silva No va para él Lo buscan ya el pájaro Salgado Aguanta el pájaro muy bien La tiene Josué A ver qué hace Josué Va a meter el centro Atención, está Sandoval ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué digo? ¡Gol! ¡Golazo de Bainco! ¡Romel, Sandoval, chilena y adentro! ¡Anótemelo en el top 5 de goles! ¡Qué pinturita que nos regaló Sandoval! ¡Qué top 5, señor Redrobán! Póngalo en el primero Porque además la visión de juego